Música Pues a Marijos se la conocí aquí en el pueblo Yo trabajaba de camarera y él iba a verme a tomarse unas copas allí Venía yo algunos fines de semana, la empecé a conocer poco a poco Se venga encima de mí, mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que tú Pues a mí me enamoró de Marijos, su forma de ser y su mirada Su persona, súper bueno conmigo y cómo me trata, en verdad todo Música Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Hoy Marijos se uno mi vida a la tuya No solo como hombre, sino como tu amigo, tu amante y tu confidente Déjame ser el hombro en el que te apoyas La roca sobre la que descansas, la compañera de tu vida Desde este día caminaré junto a ti Música 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 Pues hoy espero que lo pasemos muy bien Que lo pasemos genial Que todo el mundo esté contento Y que la gente disfrute, por supuesto Música 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 Dame un beso y otro beso y otro beso, no me dejes de besar, que estoy presa de tu boca y no me puedo escapar. Pues de aquí a 10 años me veo con Mari y José y con una gran familia. Con Juan, felices y espero que con niños. Oh, this is who we are. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Gracias. 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 Gracias.